Bueno, está clarísimo que los de Sálvame, los colaboradores y presentadores están que echan fuego con este nuevo código ético que salió hace un trafaenas, yo no llegué ni a dos semanas, pero ellos se han revelado y han pedido que modificaran ese código porque por lo menos se hace una excepción con Sálvame, porque en una de esas normas por lo menos ya sabemos que ellos viven del cuento, de ese cuento y ese teatro que hacen de que cuando atacan a algún presentador que se meten con su vida o que les toca esa tarde ir a por él, luego como lo que hace mucho Lidia Lozano, lo que ha hecho Carmen Borrego y lo que están acostumbrados a hacer algunos de ellos que cuando se sienten ofendidos o cuando llegan un rato, pues como que se levantan y abandonan el plató y luego pues hay toda esa historia de que van detrás de ellos para que vuelvan, que yo ya he dicho siempre que esto es un teatro preparado, que aunque la gente, el espectador que lo está viendo a veces sufre, porque viendo como hunden, como tiran, como no sé, como acosan a una persona como lo que hacían con Lidia Lozano, como lo que han hecho con Carmen Borrego, parece que los que lo vemos sufrimos, ¿no? De decir, cómo pueden pisar tanto a una persona, cómo la pueden, no sé, dejar por lo más tirado que hay por el suelo, ¿no? Porque la machacarla de esa manera, insultarla y que sea capaz de estar aguantando todo eso, pues no, pues míralo, esto entra parte del teatro, que pues el que se viene a hacerlo y que se apaña, que le va bien porque a lo mejor le ofrecen más dinero, pues sencillamente porque no quieren perder su puesto de trabajo, porque mira cómo nunca se ha visto hacer a esto, por ejemplo, a una Gema López, yo no la he visto todavía, Kiko Hernández, que hasta ahora también había sido intocable, pero bueno, han intentado tocarlo, pero vaya, ni mucho menos de comparación con lo que le han hecho a Lidia y con lo que le han hecho a Carmen Borrego, que son para ellos las personas, para mí, las más bajas de todas, con las que pueden jugar, que pueden hundir, que aceptan todo, todas las vejaciones que pueden hacer a una persona, o sea, todas las humillaciones que te puedan hacer y lo aceptan y ahí están, ¿no? Pues bueno, pues se ve que esto, pues que no les ha parecido bien y que ya se ha realizado, hoy comunicaban una primera modificación a menos de una semana de su entrada en vigor, el punto relativo a la prohibición de abandonar el programa en directo, salvo causa justificada y previamente comunicada, a riesgo de ser despedidos. Esa cláusula ya no figura, o sea, ya la han quitado y ya, pues, de momento podrán hacer lo que quieran. De hablar y criticar, yo creo que van a hacer exactamente lo mismo y se vio también Jorge Javier Vázquez el otro día como ya se fue para el director, que le dijo, oye, yo necesito hablar, yo tengo que hablarlo y se metió con Hacienda, ¿no? A darle esa explicación. No tardarán ni dos días en que vuelva a hacer su teatrito Jorge Javier o que vuelvan a insultar a una persona o cualquier cosa de estas. Estoy convencidísima. Ya han salido en varios medios comunicado de volantazo en Mediaset que recula en su código ético con este sustanciar cambio por Sálvame. Otro ponía Mediaset modifica su código ético para hacer una excepción con Sálvame ante una de sus nuevas normas, o sea que esto viene que van a poder menos los presentadores, que no lo van a poder hacer, pero los colaboradores van a poder salir cuando quieran otra vez a hacer ese teatrillo porque es que desde luego si le quitan todo esto, Sálvame en que se queda ya, porque mirad estas semanas, estos últimos días que están teniendo, no tienen nada de que hablar, sacan una pelea entre Frigenti y Jacobo Hostos, o sea, no sé, tonterías que no le da importancia a nadie, que nadie le importa esas cosas, o sea, que nada de nada. Entonces han empezado por ahí. Yo también pienso eso de que tampoco pueden salir los presentadores. Bueno, ellos no abandonan el plató, a excepción de Paspadilla, que fue la que se fue, pero bueno, sí que salen para ahí a perseguir y hacer esas tonterías que eso supongo que lo van a poder hacer. A ver, yo de aquí dos días veo más cosas quitadas. Veo a Jorge Javier, como ya he dicho, siguiendo, hablando de lo que le dé la gana, insultando, metiéndose y volviendo a hablar de lo que quiera. Y a los colaboradores en algún momento los voy, estoy convencida de que van a sacar a hablar algo por el motivo que sea, van a mencionar o a Rocío Flores, o Antonio David Flores, o Ortega Cano, o alguien de todos estos que están vetados que no pueden hablar. Estoy convencida que en algún momento van a hablar. Porque míralo, no tienen nada y no tienen temas de qué hablar. O sea, que Sálvame es que se queda ahí muerto. Otro que podemos leer es esto, que la excepción para los colaboradores de Sálvame ponía, de hecho, desde que trascendió la actualización de este código, en el plató de la fábrica de la tele, se habían notado los efectos de las futuras nuevas circunstancias. Belén Esteban y Jorge Javier se habían frenado al hacer juicios días atrás. E incluso el programa había apostado por cebar otros conflictos y temas con personajes externos a Mediaset. Y desde que se anunció la marcha de Paolo Basile, estábamos esperando cambios, que es un alivio, pero que se podría haber hecho de otra manera. Explicaban fuentes de Mediaset al mundo sobre la implantación de la normativa. Una normativa que si bien permite atenerse al futuro a los trabajadores, no afecta a todos los programas por igual. En algunos casos por estar ya cumpliendo las máximas y en otros casos por la protección específica. Tal y como avanza el citado medio, ya se ha realizado una primera modificación a menos de una semana de su entrada en vigor. El punto relativo a la prohibición de abandonar el programa en directo, salvo causa justificada y previamente comunicada, a riesgo de ser despedidos. Ya no figura exactamente así. Se ha acordado que este apartado del código ético afecte solo a los presentadores. Sabéis que hoy lo único que le queda a Sálvame son esos teatrillos. Debido a sus bajas audiencias, lo único que hace son esas tardes de que atacan a un colaborador, ese colaborador se enfada, se va, el presentador sale detrás de él, que si lo vuelve a traer al plató, que si llega al plató se pone a llorar. Y se tiran toda la tarde así, con ese teatro por el que supuestamente también están de acuerdo la persona a que es afectada. Hasta también se hablaba que tenían en sus planes, como ya he dicho antes, de meterse hasta con más personas, quizá con hasta personas de los que están ahí trabajando o que están en medios, que quieran entrar también, que se lo ofrezcan y quieran participar como para sacar, porque claro, ya se les acaba según qué colaboradores de meterse. En fin, que esto vamos a ver lo que ya se dijo en un principio y se veía venir, cuánto tiempo les va a durar esta historia, porque una de dos o ya cierran el programa o les dejan volver a hacer todo eso que para ellos se creen que eso les daba audiencia. ¿Qué opináis? Dejar comentarios, dad me gustas y suscribiros al canal. Hasta pronto.